Música 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 Oye que aburrido esto ya alma no? Ay si dijeron que cuarentena y así llevamos 60 Jajajaja Bien alto, bien alto No sabemos ni que hacer No sabemos que ver Ni que jugar Pero que creen? Y en Facebook Que iba a haber una función en el cine de aquí De la colonia Si, en plena cuarentena No entiendo, pero bueno, quieren que cheque? Si, si nos escapamos Si Órale, si si hay Si, allí se empieza Empieza a las 7 y media 6.50 Pues vamos Vamos al cine Vamos al cine Vamos al cine Vamos al cine Espérame, espérame, déjenme voy por mi bolsa y echo unas cositas Si A ver Ay déjenme echo este, no piensen mal pero es que a veces con las palomitas me lleno Ay mire ya llegamos verdad? Ay mira que esta el cine, dice cine para arriba Ok, bueno vamos a subir Vamos a subir Vamos al cine, que bueno Ay como que esta en reparacion este cine Si A ver Ay mire, que bonito tiene Ay mire, mire una película Ya mire, que elegante Ya lo se Mira mamá, aqui son las carteleras Si mire, aqui estan las 4 películas A ver cual esta Ay chuqui Ay que miedo Ay, a poco te da miedo Dani? Si, bueno la verdad a mi tambien Acá cual esta? Toy Story 4 A ver si ya la vimos mamá Si, ya la vimos Pero donde sale el mono verdad? Si El Benson Ajá y Forky Y Forky A ver y aca? Unidos Ay mamá esta pelicula esta bien padre Ay si verdad? Esta esta bien divertida A ver y aca? Trolls Es la nueva película que se estrena Si, esa no la hemos visto Y la recomendaron muy bien Si, porque se ve muy padre Bueno, entonces cual vemos? Trolls Trolls Y Chucky no No Que miedo Ay Fer, tu no quieres ver Chucky Ella quiere ver Chucky Y yo no quiero ir a ver Trolls Bueno esta bien, vamos a ver Trolls Yeah Vamos con la taquilla Vamos Hola, bienvenidos a Cinepoli la capital del cine Que pelicula van a ver el dia de hoy? Si, señora este, queremos ver la de siempre cual? La de Chucky o la de Trolls 2? Queremos la de Trolls 2 ¿Verdad? 5 boletos para Trolls 2 Para Trolls? Si Claro que si, muy bien 5 para Trolls Que asientos van a querer? La pantalla esta aqui al frente Ay no se, a ver dime tu papá Bueno pues normalmente agarramos los B Los de siempre niñas Es que tu mamá no ha salido del baño Bueno, muy bien Este, nos da el B1, B2, B3, B4 y B5 por favor Ay claro que si B1, B2, B3, B4, B5 ¿verdad? Muy bien Serian 600 pesos Oiga señorita Alma Si dígame, que le puedo ayudar Si, eh, hacer tu tarjeta de credito Claro Muy bien ¿Va a pagar con tarjeta de credito? Si, con tarjeta Ok, me la permite por favor Claro, un segundo Aqui tienes señorita Gracias Cuenta con tarjeta Club Sinépolis Ay si señorita Pero fíjense que mi esposa está en el baño Y pues se llevó la tarjeta del Club Sinépolis Y bueno pues ni modo Van a perder esos puntos Bueno ni modo Ahí para la otra Esta bien 1, 2, 3, 4, 5 boletos Aqui estan sus 5 boletos Gracias Disfruten la función Gracias señorita De nada Sinépolis la capital del cine Desea que disfruten la pelicula Muchas gracias señorita De nada, hasta luego Bye Listo Ay que bueno que saliste Salma Ya compramos los boletos Te estábamos esperando Ay pues estaba escondiendo todo en la bolsa A ver como te quedo Bien, pues es que luego nomas para que no Para que no me lo vayan a ver ahorita Excelente, vamonos Muy bien Esto aqui, esto aqui, esto aqui Oh bienvenidos a Sinépolis Oh mire ya vieron Si Tenemos todos los productos nuevos de Trolls Wow Yo quiero un gorrito De hecho tengo 3 gorritos Y pues al parecer son 3 niñas Si Contamos con este abaniquito Miren si lo ven Esta muy padre Gira Contra, mira Ay Eh Que bonito Y para la pequeñita Pues puede ser este De verdad que también brilla Canta Bueno Y tiene una musiquita Si Y el del abanico Que bueno ya lo agarró la niña chiquita Esta muy padre eh Miren tiene un abanico que gira Padrísimo Hace mucho calor hoy Ese quisiera no venderlo Para quedármelo yo Pero bueno la venta es venta Cine pues de la capital del cine Siempre Para el cliente Esta en oferta Porque ahorita esta La pelicula Pues eh A todo lo que da verdad Si Si Tengo también Eh Este bonito Que brilla Es este color verde Y Tengo pues todos los que son popis Las más chiquitas Y estas son muy bonitas Miren Muy bonitas que están Este esta muy padre Porque es un payasito Que tiene un globo Y miren Sob Eh Súper gracioso Pero este No se utiliza cuando Estamos en la función Porque Vamos a molestar A los vecinos de al lado ¿Verdad? Muy bien ¿Quién va a querer Chocalatitos 15? ¡Yo! Muy bien Ok, tenemos también Bombones, paletas payaso Sí, también denme las paletas payaso Por favor Claro que sí señora, con muchísimo gusto Sería todo, ¿verdad? Sí, ya da cuenta por favor 45 más 34 Más 99 Más 630 de los muñecos Igual a 1250 ¿1250? Ay señora, pues en realidad no es mucho dinero Se está llevando muy buena mercancía Recuerde que Cinépolis es la capital del cine Y siempre le da los mejores precios Bueno, está bien, ya me convenció Cinépolis es Cinépolis Por favor me lo cobra Gracias Dice señora, qué amable, muchas gracias Gracias Vámonos chicas, vámonos a la sala Nos tocó en la sala 1 Vamos Ya llegamos a la sala Es la sala 1, es aquí Sí A ver Hola Bienvenidos a Cinépolis ¿Tienen sus tickets? Sí Muy bien Pase por favor Pase Pase por favor Pase por favor Ah, gracias Ay, qué bueno Por fin llegamos al cine ¿Qué fila es? A ver, espérense porque siempre estamos equivocados Los boletos Sí Los boletos Aquí los traigo, aquí los traigo A ver Sí, chicas, porque luego los andan parados B1, B2, B3, B4, B5 Ah Ok Toda la esteguera, chicas Por favor Toda la esteguera ¿Tiene tencer su lugar? Ay, es que me pongo yo aquí para poner la bolsa Ay, acá la motina, siéntate Aquí yo, en un lugar Bueno, pues ojalá Píjate al botón para que vengan muchachos Ah, sí, déjame le pico Ahorita vienen Ay, mira, aquí está el menú A ver ¿Qué van a querer, Dani? Yo, unos palomitas Yo sé qué más ¿Qué? ¿Hogdog? Yo también ¿Tú también? Palomitas y hotdog Uy ¿Y tú, Marcel? Yo quiero palomitas y hotdog y agua Muy bien ¿Qué hay, Alma? Pues palomitas, hotdog Pues sí, fíjate que unas palomitas Yo también Palomitas Pero así con todo Sí, con todo Cebolla, tomatitos Pues pícale ahí para que vengan a ver a ese muchacho Pues ya le hablé, pero no viene Ah, mira, ahí viene Ahí viene Amigo, por favor Sí, ya viene Gracias Ah, muy bien, claro que sí Buenas noches ¿Y al de? De uno light, por favor Un light Eh, un agua Agua Tres y tres refrescos Tres refrescos Coca-Cola, ¿está bien? Sí, está bien Coca-Cola ¿Con hielo o sin hielo? Sin hielo Sin hielo Hace mucho que no salimos y estamos Muy bien Muy bien, bienvenidos a Cinépolis nuevamente Eh, ¿va a querer algo adicional? Eh, los cinco hotdogs Cinco hotdogs Muy bien ¿Sería todo su pedido? Sí, sería todo ¿Cuenta con tarjeta de Cinépolis Club? Eh, sí Ok ¿Me la permite, por favor? Claro Muy bien, Alma Eh, cuenta con 351 puntos ¿Desea acumular? Eh, lo acumulo Acumula Serían 732 pesos Aquí está Muchas gracias Muy bien Toma su tarjeta Muchísimas gracias Muchas gracias Que disfruten su película Y en un momento más Viene el muchacho a traerle los refrescos y la comida Ok Gracias Gracias Listo, chicas Ya falta menos ¡Ay, yo quiero que comience la película! Oye, tengo un chorro de hambre ¿Viene ya? Sí, ya se tardaron Siempre nos dejan al final Ya va a empezar Ya va a empezar Ya va a empezar ¡Ya va a empezar! Érase una vez que había dos trolls Una de nombre Poppy Hola, ¿cómo les va? Y otro de nombre Ramón ¿Qué pasó? Juntos salvaron al mundo Poppy se convirtió en reina Ramón encontró sus colores reales Y ahora ellos son los mejores amigos uchos Hay nenos Esa es reina Ay, Ramón, qué lindo Si eres una buena reina Buenas noches Buenas noches Sí, ya llegó Panaletas ¿Estas rosas? ¿Estas rosas? ¿Esta también? ¿Esta también? ¿Usted salió? ¿Esta? Sí, también. ¿Y yo esta? Esta, muy bien. ¿Los refrescos quiere que se los abra o usted los abre? Nosotros los abrimos. ¿Usted los abre? Sí. Muy bien. ¿Cinco repito, verdad? Sí. Bueno, ahorita vengo, a usted regreso, le traigo el agua que está pendiente y los cinco frutos. Ok. No tardo. Sí. Un momento más. Gracias. Gracias. Vamos a intentar. Muy bien, señora. Aquí le traigo los frutos. Ay, qué rico. Le dejo aquí la charolita. Sí. Cualquier cosa, con toda confianza. Claro. Y a usted uno se le quiera. Ay. Gracias. Gracias. Que esté muy bien. Gracias. Que esto sea la película. Mañana, mi coca. Reina Barb, de los Trolls del Rock. ¿Reina del Rock? Voy a destruir toda la música, excepto Rock. Voy a destruir toda la música, excepto Rock. Los Trolls del Rock. Sí. Bueno, como de hoy, cómo... ...sí. Hey. Yo he estudios. Yo he estudios. Yo he estudios. Sí. Sí. Yo he estudios. Sí. 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 ¡Ay, palomita! ¡Ay, Daniela! ¡Ya te habías tardado! ¡Shh! ¡Ay! Perdón. ¡Ay, Marcia! ¡Mira cómo está llena de catsup! ¡Límpiate! ¡Ya me estoy limpiando! ¡Mamá, anda mucho de la pipí! ¿No te puedes esperar un minuto? ¡Ya se va a acabar! ¡Ay, bueno, mamá! ¡Mamá, yo también! Bueno, ándeles. Ya nomás falta un minuto, Marcia. ¡Acuéntate tantito! ¡Ay, esas niñas, como siempre! ¡Una promesa de dedito! ¡Órale! Bueno, amigos, pues nosotros vamos a seguir disfrutando de la película. Muchas gracias, esperemos que les haya gustado. Y si les gustó, ¡suscríbete, suscríbete y dale a like! ¡Suscríbete, suscríbete y dale a like! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Mi hermanita es mi mejor amiga. Cantamos, bailamos, somos muy unidas. Nos gusta sonreír y también platicar. La divertimos mucho con papá y mamá. Las hermanitas Cárdenas, vamos a jugar